Hola, soy David Soro. Bueno, bienvenidos a otro vídeo más de Libertad Financiera para Principiantes. En este caso os iba a hablar un poquito de... os sigo dando la información de lo importante que es la formación. La formación en cualquier parte del mundo, la formación allá donde esté y la formación a parte de los mejores. Hoy os hablo acerca de la formación que hemos tenido de tres días de formación. Bueno, no sé si lo reconocéis, por esta vez, la Pia Chacham Pedro, estamos en Roma ahora mismo. Y bueno, llevamos tres días. Gracias a mi proyecto de negocio hemos tenido la posibilidad de pasar tres fantásticos días con gente espectacular y prácticamente con un estadio que había aquí prácticamente lleno y dando unas formaciones impresionantes. Lo sigo diciendo, si queréis la libertad financiera, si buscáis un modo de vida distinto, tenéis que hacer ciertos retos, tenéis que hacer ciertos sacrificios, tenéis que hacer ciertas cosas y sobre todo formación, formación, formación. Aparte de ello, también te puedes divertir en medio. O sea, esto tiene que ser un camino donde tienes que aprender, tienes que trabajar muy duro, pero también te puedes divertir. En este caso, estamos mi mujer y yo, estamos dando una vuelta por Roma, estamos viendo lugares tan increíbles por todo el mundo. Hemos estado en Budapest, hemos estado en Alemania, hemos estado en Rotterdam, hemos estado en Ámsterdam, etc. Infinidad de países y seguiremos creciendo, seguiremos creciendo donde allá nos lleve nuestro negocio, en concreto mi negocio de Network Marketing y allá donde nos lleven nuestras inversiones y sobre todo nuestra libertad financiera. ¿Os gustaría en vez de dar una vuelta, dar una vuelta por ejemplo por Roma en un momento dado que os apetezca? Pues esos son sueños que se pueden cumplir si lucháis por ello. Por favor, luchar fuerte. Nos vemos en el siguiente vídeo.